Agua perro, oiga, puede que fuera perro ¿Qué es algo de tomate? Una proteína Salmón 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 Porque mira, al chema le digo salmón Y aquí te voy a dar la salmota No, carnal, dos entonces y a la chinga No, más que ya después del salmón te va a extraer el celular en la cabeza Como aquí ni que No sé de quién hablar Uy, no, para guardarlo entonces No, pero no te voy a extraer el tuyo, te voy a extraer el de ella Lo que no sabes yo Yo he llevado como ocho celulares Sí, vamos a ver Teléfono a mí La otra No, te estoy preguntando J, estamos diciendo de su celular Sí, celular No, tampoco me estás haciendo Me abarazó Me dejó querer yo No, por eso es estúpida Lo vas a estar preguntando No, no seas estúpida Ponte abusada Ponte abusada Ay, gracias Gracias Si te estás diciendo que es estúpida Pues que no haces sola No puede Te hablo Ay, no, hombrero, cálmate Regina Ya, perdón Es que se me olvidó Se me olvidó la tijana A mí me está miendo Tú, tú, pinche Ya Baja Si, trata a los seguidores A ver, a ver, a ver 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 Con mucho esfuerzo hizo todo Le quedó muy bonito, la verdad No disfrutó Claro Siento las cejas Dice, lucha de inválidos Ahora que no sea de inválidos Ahora está discapacitado De aquí no se está hablando Regina De aquí no se está hablando De esta, ¿cómo se llama? ¿Esta niña? ¿Cómo se ocurrió? Lucha de inválidos Ay, maravilloso Ay, no Qué bueno que lo hiciste Nada, nada No, usted no me acuerdo Y luego el maná ¿Cómo se está? Ya, ya, ya sé Ya, ya, ya sé Ay, bravo Ya cayenme Que ya lo apartó Dijo No, es que Es que reina me la está haciendo de pedo No, aquí se aparta con dinero A ver No, es que No me ha dicho su cuenta Tú dale a 500 Y ya aparta Traigo la pinche tarjeta ¿Cómo se la doy? Pártala Transferencia Transferencia A ver, que tiene muchas nalgotas Y yo te la trae A ver, ¿qué te la trae? Pues dijo que 500 A ver, yo te la enseño Chicos No, no Espera Mira Mister Luffy No, Mister Luffy Nomás quiere degolletear Pues quiere que degolletear Este me va a dar los 500 Si este quiere degolletear No Mister Luffy A ver, a ver ¿Dónde está los 5000 que me traía? No No, no, no ¿Este dio? ¿Qué a mí? ¿Suelos del ajo? Chos Ay, ya ni me recuerdo Te ojo, porque te noté la época No le das para las ollas Ay, se me salió Ah, es que luego vimos en el en vivo de Cegas Que dijiste que la Jocho se ve enojada Hola, que la Jocho Yo no la he depositado ¿Tú dijiste en el en vivo de la Cegas? No, no No, sí dijiste, pero dijiste así Dijiste, no lo dijiste Pero te ves muy bien Jocho La se bien recició yo ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Dijo, ah, ya ves que se enojó la Jocho Porque no, no fui yo Yo no fui yo Ay, ay, no, no fui yo ¿Qué fue? El cuervo Ay, no, no No, no No, Jota Eso dijiste tú en el en vivo de la Cegas Es que eso lo dijeron por allá Yo no sé quién lo dijo Yo nomás corroboré la información Y de verdad me lo estás confirmando tú Sí, porque lo escuchamos en el en vivo, hermano No, pero tú estás, mira ¿Por qué dices que el cuervo? ¿Y cómo sabes que el ajo? No, mira Hermana, no te enojes Nomás no bloquees Pues ya pídeles Pero si no te dan con no bloquees Pero no Lelosa 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 que tiene Mira, yo me han prometido hasta las chichas Ya ves que ya Pues no Y ya ves que otra me lo asics No, yo Ay, y no vino Y ya ves que otra me puso el asics No, esta es la vina Esa promete nomás nada y no compre el hija No te hagas caso No Pues ya ves que le cumplió a los niños el uniforme Y se lo compro Pero el mío se... Es que se lo estaba picando No, y luego ya ves que a la otra le pagó la carrera de... De cosmetóloga Ay, nada, nada Ay, hay mil imágenes Ay, ay, nada, nada Que trabajé en el parque Nada, nada A mí me voy a poner las carillas Y me voy a regalar un alcohol Y no sé qué tal Jota, ya llevas como cinco meses Diciendo que las carillas y nada Ya mañana Ay, 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 no Me van a llevar ellas ¿Quién te va a llevar? Soy mi esposa Quiero nuevo Ya la vas a llevar a la matista ¿A cuál? ¿A dónde? ¿A qué? ¿A dónde? Todavía no deposita mi esposa Oye, Pau Todo viejo Dejo traerse el polimero de los pómulos Como la paora Ya se te están cayendo como a ella ¿Qué? Como tus carillas, perra Yo me pongo la carilla Pero tú el polimero del pómulo Como esta igual que esta ¿Qué te vas a andar sacando? Me pongo más Pues a mí déjame Tú rellénate ya de silicón No, no Ella se tiene que rellenar más de esto Mija, tú rellenate Pero las entradas como yo Porque con esa nariz de Michael Jackson Ya pasó esa moda ¿Y luego qué quieres que me la arranque o qué? No, yo creo que Hay hora de entrar a arranque ¿Cómo se te figuró que se la arranque? Pues como que la otra se la volteaba ¿Qué se le hacía hablar ¿Qué se le hacía hablar? ¿Qué te va a mandar con gas? Ay, nada, nada, nada Esa que le damos un padre como Lorine R. de mí ¿Se acuerdan? Porque al rato ella Que el que se va arriba La escritura le cae Va a quedar terrísima Cuando ya después te rellena Como nosotros las viejas Ay, no, es que yo Víjate los fotos 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 Nosotras Y la dijiste La foto de nuevo Las cejas Ah, ya está pues No, yo no te metiendo a cejas No, sí dijiste No, no Yo no Sí dijiste No, yo no Ella dijo Nosotras las viejas No, yo no Y la que cumple años Las cejas No, no Cejas cumplió años de su vida Ella la que está vieja Pero ella está vieja Ay, ahora resulta Pero está vieja Esta la que está metiendo Esta la que está metiendo ¡Víjate! La vieja Mira, esta la que está metiendo ¡Regina! ¡Ve los viejos! ¡Sombra vieja! Pero cejas, ¿qué? Ya bien Ya bien Mañana sería otro día ¡Víjate! ¡Víjate! ¡A la vío! 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 ¡Bomba! ¡Cejitas! ¡Cejitas! ¡Ra! 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 Bendiciones a todas A todas las trans A todas las personas ¡Mai! ¡Preciosa! ¡Los amos los adoró! ¡Ay no! ¡No, no tanto! ¡No, no tanto! ¡Nomás poquito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡Ay no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gradia! ¡Shemba! ¡Ay sí, ahorita que ya está para la estira! ¡Ya se retiró el cargo! ¡Shemba! ¡Ay no, no, no! ¡Qué hacer esto ya! ¡Ay no, no, no! ¡Ahora que no colozas a nadie! ¡Jotas! ¡No colozas! ¡Ya es vieja! ¡No, yo soy joven! ¡Oye! ¡¿Quieres de la verdadera a Claudia? ¡Mira! ¡Mira! ¡Y en el vivo! ¡Oye Marcelo Ebrard! ¡¿Quieres de la verdadera a Claudia? ¡Oye Marcelo Ebrard! ¡La modelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ya muy modelo! ¡Ya vamos! ¡La modelo! ¡Todos viejos! ¡Todos, todos! ¡¿Y en la modelo?! ¡Oye! ¡Miren! ¡La modelo! ¡La modelo! ¡Tulo viejo! ¡Ra, ra, ra! ¡Es un plisadito! ¡Se le mete ahí todo! ¡¿Qué? ¡Cosa la carne! ¡Tulo viejo! ¡Pues como que ese plisadito está muy metido! ¡Sí! ¡Pues no tengo nada hermana! ¡Pero San! ¡Oh! ¡Mira hasta qué trae conmigo! ¡Miren! ¡Una vez las conocimos! ¡A la chica y yo! ¡Ay no es bien brava la chica! ¡Es bien emocional mujer! ¡A poco tu madre! ¡Angel ahora! ¡Tu madre! ¡Ese congora! ¡Mira! ¡Escúchala! ¡Mira! ¡Escúchala! ¡Ey eso que tiene que ver! ¡Ya está con toda la gente! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y qué fijas? ¡No soporta! ¿Qué hubo? ¿Ya ves? ¿Quién es una mascota? ¡Porque yo ni esposa! ¡Mira! porque ya tengo algo que tienes aquí con un grupo de los trucos no, tu como que estas haciendo a la Wendy y tu en la casa de los espantos como que esta quiere aparecer a Wendy se asegura que Wendy y Karina claro ahora estas invitando a Wendy claro que si que Wendy y Karina esta invitando a Wendy esta esta casi esta es la Wendy 2 2 Kendra esta es la Wendy 2 esta es la Wendy 2 Wendy Karina claro que si direct direct pero quien es tu eres la Wendy ay no yo no soy nadie la Karina Torres no la puede ver esta es la rosa la sombra por favor yo no me olvido de hacer de que me hablan ay te haces pendejado donde fuiste a colgarte de malta y luego ya y luego dijo la Tresna yo no me olvido de donde me buscaban colgadas tienes un pisado colgado tienes tu los labios donde se quitan el antiopolímero o los glantos o los pómulos las piedras o los pómulos las perdonado tú pere esta cosa asi y la boca meche y meche tú tienes polimieros tu deberias de ponerte ya mejor en futuro porque esta bien loca yo nada, yo nada yo así, bofa y todo yo todo, la monta y todo nada que ver mire la guapura y la amor mire que guapa está Buffy mire luego, luego la culera a Buffy Buffy y es la que está maquillada es la que está Buffy Buffy ni maquillada, ni desmaquillada pero que se traumó yo no sé tú estás traumada porque te inyectaron mal es el tipo que nos inyectaron no, yo no creo que me inyecto porque mañana ya le recordaré ay ya hermana cariña, ahí estamos en la casa de las muñecas ¿cómo se mejoran las muñecas? ya muñecas hijonita estamos aquí preciosas, aunque vamos a poner la casa de las muñecas ¿o de quién? ¿quién? el polinero ¿está promocionando a qué vestido de mujer? el polinero ay no, qué bonito el polinero ¿cómo se queda? ay no, qué padre ni respeto ya vámonos todas las muñecas tiras ya en la casa de la familia no, qué padre mi mamá con Colorado no, qué padre conotiate y mi mamá y todos bei y el te y le